Buenas noches, Puerto Rico. Bienvenidos a este es su programa Línea Directa. Yo soy Stephen Álvarez y les saludamos desde acá, desde los estudios de América TV, Puerto Rico, como todos los martes a las 9 de la noche. De inmediato le presento a mi compañera de esta noche, la licenciada de Angeli Torres. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Stephen. Buenas noches al público que nos sintoniza en la noche de hoy. Excusamos a nuestro compañero Miguel Portilla, está en viaje de negocios, así que esperamos que el próximo martes esté con nosotros. Queremos recordarle, mire, que nosotros tenemos una encuesta en nuestra página de Facebook, Línea Directa TV, para ver cómo está el ánimo del electorado en términos de la candidatura a la gobernación de Puerto Rico. Ahí están viendo en pantalla los seis candidatos. Usted entra a nuestra página de Facebook, entra a la encuesta, emite su voto y los resultados los vamos a estar dando una semanita antes de las elecciones. El martes primero de noviembre vamos a estar dando los resultados a ver cómo los amigos televidentes de América TV piensan que debe ser el gobernador de Puerto Rico. Y precisamente tenemos hoy a otro candidato a la gobernación, en este caso la candidata del Partido Independentista puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, le damos la buena noche. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida, licenciada. Bienvenida. Nosotros hemos invitado a los candidatos a la gobernación para debatir, pero con nosotros. Así que vamos a estar hablando en diferentes segmentos, de diferentes temas y queremos empezar por economía. Y nos gustaría entonces que usted nos pusiera cuál es el plan de trabajo del Partido Independentista puertorriqueño en términos de desarrollo económico para Puerto Rico. La situación en la que se encuentra Puerto Rico no es resultado de algo meramente coyuntural o circunstancial. Es un problema atribuible a dos elementos. Primero, que la estructura colonial está diseñada para que el país se empobrezca. Nosotros somos un país pobre, pero tenemos que subsidiar a un país inmensamente rico, los Estados Unidos, con medidas como las leyes de cabotaje que nos obligan a utilizar la marina mercante más cara del mundo. No podemos, en Puerto Rico es ilegal, proteger a nuestra industria. Si uno quisiera, como en un momento hubo, ponerle límite al establecimiento de megatiendas o megafarmacias, pues eso lo prohíbe la constitución de los Estados Unidos. Pero junto con esa camisa de fuerza, que es el sistema colonial, ha estado una pésima administración, gente con muy mal juicio en el tema fiscal, que entre otras cosas ha producido un sistema contributivo anómalo. En Puerto Rico la gente promedio deja entre el 20 y el 25% en contribuciones sobre ingresos, en CRIM, en el IBU, mientras que las grandes corporaciones se llevan del país cerca de 35 mil millones de dólares al año. A pesar de que se llevan esa enorme cantidad de dinero, contribuyen muy poquito al país. Algunas tributan cero, literalmente cero. Además se les subvenciona nóminas, se les subvenciona infraestructura. Y en general el renglón corporativo en Puerto Rico cada vez aporta, en términos proporcionales, menos a la economía. Pues claro que el país va a estar en quiebra con esa estructura. Por lo tanto nosotros proponemos no solamente las medidas puntuales de reforma contributiva, que es indispensable, sino también ver la economía como un proyecto completamente distinto. Aquí necesitamos primero partir de las cosas que tenemos. Esto de proponer cosas fantasiosas, industrias que no existen. Nosotros llamamos el principio del avalúo. ¿Qué cosas tenemos? Un ejemplo. En el mercado de los fármacos, actualmente en el mundo, los fármacos bioequivalentes y genéricos componen el 70% del mercado. En Puerto Rico hay estructuras hábiles pero en desuso, fábricas que se han ido de medicamentos y personal hábil. Pero para eso tiene que haber inversión pública. Pero eso es un renglón importante y parte de algo que realmente tenemos. En el renglón de los alimentos se puede no solamente partir de cosas que ya existen, sino activar otro principio esencial que es el eslabonamiento. Proyectos como las grandes fábricas de las 936 fracasaron en gran medida porque tienen la fábrica. ¿De dónde viene el insumo? La materia prima. Todo viene del exterior. La tecnología del exterior, los altos ejecutivos del exterior. Igualmente exportaban pero no vendían a nadie aquí. Tomamos por ejemplo la industria de los alimentos. De hecho ese medicamento tenía que ir afuera para luego regresar a Puerto Rico. Porque tenía que salir como casi listo para que le faltara un detalle de empaque. A veces era literalmente una etiqueta. Y ven aquí a unos precios, bueno vienen todavía a unos precios absurdos. En la industria de los alimentos, Puerto Rico puede cambiar, que es otra de las grandes vulnerabilidades de nuestra economía. Se produce más que un 15% de los alimentos que consumimos. Pero hay una nueva cultura agrícola que hay que fomentar. En un país en que existen dos preparaciones universitarias de procesamiento de alimentos. Pues caramba, vamos a combinar esas industrias. Tú combinas la agricultura con la gastronomía, con el turismo gastronómico. Y hay muchas posibilidades. Esos son los principios que tienen que animar el cambio económico. Licenciada en particular, ¿verdad? Y estas industrias que nos han mencionado históricamente, la manera de atraer esa inversión extranjera era proporcionando algún tipo de subsidio a estas compañías. Por lo que ha planteado, debo entender que usted tiene otro enfoque, ¿verdad? Pero ¿cómo atraeríamos esa inversión extranjera sin proveerle los subsidios que históricamente es lo que se ha hecho? Los incentivos contributivos funcionan, si cumplen con un propósito. Que los beneficios que se le conceden a esa empresa, de alguna forma generan suficiente actividad económica como para compensar por aquello que el fisco deja de recibir por razón de los impuestos que esa gente no paga. Pero en Puerto Rico nunca se hace esa fórmula. Es todo de un solo lado. Entonces son beneficios, privilegios, exenciones, deducciones. Pero ninguna empresa se le exige que demuestre que contribuye en una proporción justa a lo que recibe a la economía del país. Las empresas extranjeras llegan atraídas no solamente por los incentivos contributivos. Hay otros elementos que tienen que ver con la posibilidad de combinar otras actividades económicas, con la calidad de vida en un país, con el tipo de empleo que le pueden ofrecer a las personas que estén con ellos. Es que no operan el vacío. No operan el vacío. De hecho, algunas empresas se van de Puerto Rico para sitios donde pagan más contribuciones. Pero tienen, por ejemplo, un costo energético menor, mejor calidad de agua. Así que son varios los elementos. Y nosotros los independentistas no nos oponemos a la inversión extranjera. Al contrario. Todos los países. Y eso es lo importante de la independencia. Nos permite la interdependencia. Pero no solamente mirando al mercado estadounidense con la cultura de los incentivos. Yo creo que lo que te planteas es que sea más justo la negociación. Que sea más justo. Y que las ganancias para Puerto Rico sean igual o quizás hasta mayor que la que se va a llevar el extranjero. Mira cómo opera el esquema contributivo de muchas empresas. A los mortales nos aplica el código de rentas internas. Cuando uno llena cada línea de la planilla, pues corresponde a un artículo, una sección del código de rentas internas. Pero esas empresas operan por acuerdos bilaterales secretos que se llaman decretos de exención contributiva. Y esos decretos de exención permiten que básicamente se burle el principio fundamental de legislación contributiva, que es que cada cual aporte según sus capacidades. Eso que usted plantea, licenciada, ¿se puede hacer bajo el estatus actual, bajo el Estado Libre Asociado? ¿Cambiar el sistema contributivo? Claro que sí. En teoría se puede. Yo le pregunto porque si usted gana las elecciones, yo sé que usted propone la independencia y usted va a luchar desde el día 2 de enero para lograr la independencia. Pero en lo que eso se da, usted tiene que gobernar un Estado Libre Asociado con todas las complicaciones que eso tiene. Y por eso le hago la pregunta si se podría hacer bajo el Estado Libre Asociado. Sí, lo que pasa es que no existe la voluntad, no existe la voluntad. Entonces en Puerto Rico tenemos cada vez menos recaudos de los sectores que mayor riqueza producen. Mencionó algo de reforma contributiva. Está hablando de los ciudadanos, nosotros, los contribuyentes. Habría una reforma contributiva para que nosotros paguemos menos planillas o menos IVU. Nosotros hablamos de una reforma contributiva integral. Eso quiere decir que hay que tocar a todos los sectores. Aquí ahora mismo el sector asalariado tiene una carga desproporcionada, desproporcionada. Y entonces los impuestos sobre los cuales ha recaído la esperanza de populares y PNP están mal diseñados. Esos impuestos sobre el consumo les llamamos impuestos regresivos. ¿Por qué? Si tú tienes dos personas y uno se gana mil dólares al mes y uno se gana cinco mil dólares y tú dices vamos a hacer que paguen igual el IVU, 11.5. Oye, pero al que se gana mil pesos, ese 11.5 le duele mucho más que al que se gana cinco mil o al que se gana diez mil. Eso es un impuesto regresivo. Parece que se aplica de forma uniforme, pero en la práctica a quien termina perjudicando es a la gente más pobre. La reforma contributiva que intentó imponer el gobernador, que establecía que no íbamos a pagar, no íbamos a llenar planillas, pero entonces íbamos a pagar más en la contribución sobre la compra. ¿Qué malo tenía ese proyecto? Para empezar, que en su origen pretendía una cosa que a mí me parece que es una barbaridad. Originalmente se pretendía que los servicios médicos tributaran. O sea, como que tú dices, ¡ay, caramba, qué lujo! Me voy a dar una quimioterapia. O sea, la gente no puede escoger eso. Y la educación también tributaba originalmente. Y ellos estuvieron dando para adelante y para atrás tratando de diseñar un mecanismo mediante el cual se compensaron, pero es que eso no es compensable a través de otras medidas. Así que el proyecto terminó fracasando. Y entonces el PIB, para yo tenerlo claro, ¿qué propondría o qué...? Nosotros creemos que al sector corporativo se le debe imponer una tasa fija del 10% porque mira cómo funciona ahora. Aunque las tasas por el libro aparecen cerca del 20%, en la práctica se reduce muchísimo porque hay muchos vericuetos contributivos que de hecho es algo de lo que hace muy difícil la fiscalización del Departamento de Hacienda, que es otro elemento que hay que atender, ¿verdad? La capacidad de captación. Mira tú qué mal ha operado el impuesto sobre ventas y uso. Uno pensaría que con la loto del Ibuloto eso era un sistema perfecto, en teoría. Porque tú tienes ahí en la maquinita, tú registras cuánto vendió cada comercio y eso debería poderse contrastar con lo que ese comercio tributa. ¿Qué pasó que ese ejercicio nunca fraguó para lograr que se recaudara una parte importante del impuesto sobre ventas de uso? Sobre ese particular podríamos decir que es la falta, en teoría el proyecto era bueno a la hora de implementarlo, no tenemos ni la infraestructura ni las personas, ¿verdad? Mira, un gran problema que existe en Hacienda y en todo el gobierno es la falta de modernización. En Puerto Rico los sistemas computadorizados de las agencias no se comunican entre sí, hay unas graves faltas en el diseño de la programación, pero sobre todo una gran incompetencia, una gran incompetencia. Entonces quiero tocar, si nos quedan unos minutitos, porque hay un tema económico que es importante en el país, son los sistemas de retiro. En Puerto Rico van a colapsar los sistemas de retiro de empleados públicos en el año 2019. Todos los años los puertorriqueños, el sistema de retiro paga 700 millones de dólares por encima de lo que recibe. Así que cada vez se va achicando, achicando esa alcancía de nuestros jubilados. Y el gobernador acaba de proponer el despido o la eliminación de 12 mil plazas. Eso quiere decir 12 mil cotizaciones menos. De eso le voy a preguntar cuando regresemos de la pausa, aunque nos corresponde hablar de educación, vamos a robarle unos minutos a ese segmento para hablar de la presentación del gobernador allá ante la Junta. Así que regresamos en breve, no se retiren.